Hijo, que fuerte 14 de febrero Día del amor, la paz, la amistad, la alegría Sí, 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 sí Todo eso es muy bonito Y seamos muy claros El 14 de febrero está destinado para parejas Pero entonces como ya tienes un champion en tu vida Que te puede ayudar para solucionar esa clase de problemas Bienvenido Por ende, en esta fecha Así como te pueden arreglar el corazón También te lo pueden romper ¿O qué es una negativa en estos tiempos? Te rechazan, lo vuelves a intentar Te rechazan, lo sigues intentando Y así hasta que alguien te diga Bueno, te amo Entonces para las personas que están solas Solteras, forever alone Las personas Veme y no me toques Don't touch me, caramba Este video les podría ser muy útil Seamos sinceros Creo que hay más solteros que parejas en San Valentín Parejas van a comer Van al cine Van a hacer sus cosas Y ya Hacer esas cosas solo A veces resulta para algunos un poco incómodo Porque creo que la mayoría tiene miedo a que le digan Ah, ve, se va solo Por esa razón siempre tuve la curiosidad De saber qué se siente ir al cine solo Qué ventajas, qué desventajas hay Con qué gente extraña te puedes topar Ah, ve, se va solo En fin, con qué clase de sensaciones te puedes sentir Yendo absolutamente Solo Sufrir y más sufrir Es mi destino cruel Sufrir y más sufrir Es mi destino cruel Por fin Estamos aquí Ya en el cine Nos pusimos saco porque hace frío A pesar de que el clima está medio Medio caloroso Pero bueno Realmente veo a parejas entrar Así que Por ese lado Igual creo que no nos importa La primera ventaja de ir al cine solo Pues Es que puedes elegir a tu gusto el asiento Donde tú quieres ver la pantalla Y Algo que me parece súper, súper, súper Pero súper interesante Y ventajoso Entonces no es la típica que llevabas con tu pareja Y a veces te toca elegir una que no te gusta Esta vez no Esta vez como estamos solos Vamos a elegir nuestro asiento Salud, gracias Muchas gracias Segunda parada Comida Que por ende me hace pensar que Estando acompañado Siempre te toca elegir algo Como que para dos Pero en cambio En esta ocasión Vamos a elegir algo para mí Por ahora solo vamos a pedir el cangill Tomás tal vez No, está bien, muchas gracias Me gusta, me gusta ese trato Pensar que yo te amé Con todo el corazón Por fin Siempre he querido ponerle extra mantequilla Porque, no sé Sabe así más rico el cangill Como estoy solo Obviamente no tengo a nadie que me diga No, porque te pones de esto Que ni sé qué Entonces por eso Que la segunda ventaja De venir al cine solo Es que Puedes comprar lo que a ti Te guste Con todo el corazón Muchachos Una pregunta ¿Ustedes han ido al cine solo? Solo es Sí, o sea Sol Pero antes presenté a los novios No O sea, ir al cine solo Algo que me gusta bastante del cine Es como que El ambiente que le ponen así Todo Todo hollywoodesco Como para que uno entre Pero En la alfombra roja Por ahora La tercera ventaja Le veo que Puedes estar en A tus anchas Pero ahí vamos No me siento raro No me siento para nada Para nada incómodo No quiero molestar a nadie Con esta luz Es por eso que la vamos a apagar Pero por ahora Me siento bien Super chévere Hijo Que fuerte Vi una película triste La verdad Me siento bien Lo haría de nuevo Ya se acabó la película Y las conclusiones Las vamos a hacer Afuera Para decir verdad Si me sentí pues Un poco incómodo Justo solamente al salir Porque veía muchas personas En parejas En familias Comentando la película Comentando ciertas escenas Que les gustó Que lloraron Yo obviamente No tenía con quien conversar Entonces por ese lado Creo que Creo que si me sentí Un poco incómodo En ese aspecto Muchas gracias Para ser totalmente sincero No me sentí para nada raro Lo disfruté Comí obviamente Lo que a mí me gusta Yo elegí el puesto Que a mí me gustaba Simplemente yo quería vivir Esa experiencia como todo Un champ En conclusión Si es una experiencia Diferente No les voy a mentir Aún así sea San Valentín Y la verdad No tengas a nadie Disfruta de ti Disfruta de lo que eres Disfruta de tu compañía Si vas al cine solo Si vas al estadio solo Si vas a comerte Un helado solo No importa Porque lo más importante Es que tú seas feliz Contigo mismo Para que al final En el caso que quieras Compartir esa felicidad En el día de los enamorados Navidad Cumpleaños Etcétera Sea algo mucho más bonito Que bonito mensaje De esa manera Cuando lo aprendas A ser como todo un champ Vas a poder ofrecer Más felicidad a otros Porque primero Vas a ser feliz tú Y ahí sí En el caso que sea San Valentín Con tu pareja Con tu familia Con tus amigos Te la vas a pasar Bomba Esa película Me hizo sentir triste Y ya Ah pero Esperen 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 Vamos a regalar Una entrada A la persona Que se arriesgue A ir sola Punto Y que sienta Esa experiencia Sí Exacto Como lo escuchaste Y ustedes se preguntarán Pero champ ¿Cómo puedes Conclusar? Ya basta No no Así no me gusta hablar Así que le voy a decir Directo Nada que acompáñame a mamá Acompáñame a amigo Acompáñame a amiga Nada Si quieres ganar esa entrada Solamente tienes que hacer tres cosas La primera obviamente es suscribirte Suscríbete Suscríbete Ya La segunda es Seguirme en mi cuenta de Instagram Que estoy como Damián Bernal F Te dejo un link aquí abajo también En estas historias Vamos a publicar El ganador Y la tercera es Dar un comentario En el último post En Instagram Así de simple Cumples esas tres cosas Estás participando Y ya Con esto ya acabo el video Si te ha gustado Obviamente regálame Celay Dame Me gusta Compártelo Y ¿Qué otras experiencias Faltaría vivir en la vida? Escríbelo también En los comentarios Y ya Y Sin nada más que decir El día del amor Y la amistad Recuerden que nosotros nacimos Para cambiar el mundo Para no dejarte sola Mejor morir los dos Para no dejarte sola Mejor morir los dos